Gran inconformidad externó la presidenta del Comité de Padres de Familia en la secundaria técnica número 84 de Altamira, tras informar presuntas irregularidades en el manejo de recursos por parte del director del plantel. Por ejemplo, papelería lo compramos nosotros, tinta para dirección, aquí está, o sea, todo está comprobado de que nosotros compramos, del dinero que nos queda, ahí compramos, entonces yo, mi inconformidad es dónde están esos 39 mil 700 y ahora vienen inscripciones y ya habló sobre darle 150 por cada niño, o sea, es mucho dinero. ¿No les ha justificado con notas? Nada, 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 esa es mi conformidad, porque si él le entregara notas, yo no estuviera inconforme, entonces si las demás madres de familia no saben qué pasa en su escuela, pues mi responsabilidad como mesa directiva es informarle que está mal darle dinero al director de su dinero de ellos. La madre de familia inconforme señaló que existen situaciones que no pretende solapar sobre el manejo de aportaciones de la asociación, por lo que sería importante la intervención de autoridades competentes sobre dicho caso. Sí, saben de la situación porque el viernes estuvimos juntas y cosa que yo le dije que no estaba de acuerdo en entregarle ni un cinco porque no nos entrega nada, notas ni nada. O sea, hay desvío. Sí, yo quisiera que él nos entregara cuentas porque los padres de familia no saben y responsable soy yo. Y tesorera, exactamente, si la tesorera se presta o no sé, porque yo digo, se supone que yo soy la que, si le digo no le debí un dinero al director, no se le debe de dar, es un delito. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.